¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Shelby Cobra Concept que es un one-off que tiene más de 600CB y que ahora está en subasta. Bueno, es precisamente la misma unidad del año 2004 que apareció la película XXX2 Estado de Emergencia y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, en agosto del año 2013 se produjo un gran anuncio en aquella versión de Bevel Beach por parte de Carlos Shelby y Chris Theodore, ex vicepresidente de desarrollo del producto Ford porque ambos confirmaron que Ford y Shelby se unirían para desarrollar coches de alto rendimiento. Por ese entonces, pocos sabían que un proyecto secreto conocido como Deysi ya estaba en marcha, su objetivo no era otro que el desarrollo de un nuevo automóvil Cobra. Como sabemos, este vehículo se construyó con un prototipo completamente funcional que establecía la viabilidad de producción pero finalmente los planes se truncaron con la gran recesión financiera del año 2007. Bueno, por ello el Shelby Cobra Concept se quedó solo porque no solo se construyeron más ejemplares sino eso hace que esta unidad que es un coche único que va a atraer la atención de todos los coleccionistas de la subasta que tendrá lugar entre los días 12 y 14 de agosto en Monterrey, Estados Unidos, obviamente para la próxima versión del Bevel Beach Concurse de Elegance. Allí estará expuesto esta máquina que fue desarrollada por Ford en colaboración con un carro Shelby que junto al mencionado Chris Theodore y Jay Mace, por aquel entonces vicepresidente de diseño producto de la marca automotriz de Lobal Azul, supervisaron el diseño y supervisaron el diseño y la construcción de este coche prototipo. Bueno, este coche One-Off está realizado sobre un chasis hecho con aluminio y usa una suspensión independiente en los dos ejes que procede del Ford GT así como una dirección asistida y un equipo de frenos con discos ventilados y perforados fabricados por Brembo. Bueno, estos poseen pinzas de cuatro pistones mientras que las llantas marca VBS de siete radios van montadas sobre unos neumáticos modelo Racing Sleek marca VF Goodrich personalizados los cuales se reemplazaron por uno Michelin para la prueba de conducción que realizó el mismísimo carro Shelby en el Irwin Dale Speedway en California donde lo condujo por 245 kilómetros. Bueno, lo que no se cambió y por tanto sigue estando presente es su profulsor de aspiración natural tipo V6 desarrollado por la división Ford Advanced Powertrains se trata de un bloque que tiene como cilindrada 6,4 litros con lubricación por cárter seco que tiene como potencia 613 caballos y como par máximo tiene 679 NM que va conectado a un transeje que integra una caja de transmisión manual de seis marchas creado por Ricardo. Toda esa energía se envía hacia el tren posterior de forma que este Shelby Cobra Concept es capaz sobre el papel de tener como velocidad máxima 330 kilómetros por hora pero fue limitado a 160 kilómetros por hora. El dueño actual de esta máquina es el mismísimo Teodor quien se encargó de restaurarlo a sus especificaciones originales luego de comprarlo en una subasta en 2017. Ahora se le realizaron una serie de modificaciones para que sea legal de manejar en la ciudad MECU nos facilitó un precio estimado de venta pero sí comentó que este vehículo viene acompañado por un certificado de autenticidad emitido por la mismísima marca Ford también posee imágenes de su proceso de diseño y conducción así como otra documentación original bastante interesante y bueno, con esto me despido, adiós, comifera, chao